El juego en la Play 2 era... ¿Cómo es más este jueguito? El God of War ese Ah, sí, yo lo tengo Amigo, yo lo tengo En la Play 3 lo tengo O sea, yo lo jugaba, pero... ¿Te acordás cuando se peleaba contra la estatua esa, amigo? La estatua esa Ah, sí, lo encontré Lo que tuvo que pasar mi papá, porque yo era el Tobirgo en el GTA, era como nuevo El GTA, al final que... No, o sea, el God of War, porque mi papá se había pasado todo O sea, mi papá era fan de Kratos y todo eso Y me pasó esa parte y después la jugué todo yo Pero... Se une, o sea, cuando mi papá fue de Kratos O sea, mi papá fue de Kratos Lo único que entendía es que se llamaba Kratos Y después no entendía nada más Y otro jueguito que jugaba, que no lo jugaba casi mucha gente Pero lo jugaba como otro jueguito que era igual, igual, igual Pero tenía más mundo y todo eso Era el Skull, yo jugaba el Skull No, amigo, yo en la Play 2 jugaba un Skull Y yo quedé arrepiado, no me acuerdo como se llama Yo, un juego que jugaba con un amigo, era Dragon Ball, no sé cuánto Dragon Ball, te encanso y tres Dragon Ball, te encanso y tres, yo jugaba Yo jugaba ese amigo Y me acuerdo cuando mi primo y yo hicimos un choque de poder, amigo Estaba rompiendo el Justin, yo boludo Estaba... Un poquito más, amigo Un poquito más, domía mi tía, mi primo Y me hacían al topo que veo en las manos como se trajo ¡Mira donde me fui! Un chillo de... No, otro cocinante de Wario's Que está en el PRI 4 Que mi mamá es puta, herra Yo literalmente no llegué a San Andrea, yo no echaba auto Yo literalmente me iba en la bici como todo, de calle, yo me iba... Y me acuerdo cuando estaban las pandillas esas, yo iba todas negras Encima eran lo mismo, todas las pandillas tenían lo mismo ¿Por qué me vengo a estar tan negras? ¿Qué dijo? ¿Por qué me vengo a estar tan gorda, dijiste? Hablas español, guayra Otro jugadito que jugaba mucho, yo era coso, el juego este, para gays El juego este para gays, lo jugaba Un juego era computador para jugar con la página PRI Viste que había una cantidad de juegos Yo jugaba el agua y el fuego con mi prima ¿Se acuerdan el juguito del agua y el fuego? Yo solo jugaba con mi prima ¿Cómo viste el dicho de los primos a las primas? Diga yo que a su primo siempre le daba el agua No, yo era el fuego, yo era el fuego Porque yo estoy re caliente Uno que yo jugaba mucho era el coso este de Garfield No, uno que yo jugaba, que es mítico para mí, el de la pizzería El de la pizzería Ah, si, por lo de la pizzería El que no fue de la pizzería El de la pizzería, bueno, yo me cagaba de risa porque ponía un millón de mostaza No, yo también, amigo, porque me decían poner la pizzería y yo se la ponía en el arco Yo le ponía mostaza, 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 mostaza Ay, si, amigo, el que jugó el prim Yo lo fui a favor El tori Era buenísimo el juego Amigo, un toro que me sintió mucho ¿Se acuerdan del toreo? Para, para, un cuadrito de free que me hacía calentar, que casi rompo la compu Era el kiki toki, boludo El kiki toki, amigo, me re calentaba Encima el kiki toki no caía bien Caía a un lado como si vendría el tío y le iría a poner tengo algo Ay, kiki toki, me gusta tu ser y todo Me gusta tu ser y todo o no, pero era renso aportable en este juego ada, ya, ya Ah, mierda Yo otro juego que jugaba mucho era mi tío y yo en la bañera No, yo no juego eso No, no me han jugado. ¡Ah, puto! Perdón, Matu. Que hubo entrado nada más. Tenía que buscar diferentes cosas y era descargado por los demás. Amigo, mi papá, hasta mi papá no conoce forma ni nada de eso. O sea, yo lo conozco y todo. Mi papá sabe usar muy bien el Sniper y el QO, Call of Duty, medalla de honor, amigo. Y jugaba con Petitivo y todo eso. O sea, cuando yo tenía un año y recién había nacido, mi papá se quedaba toda la noche viciando al Call of Duty, y medalla de honor, boludo. Y a mí no me haja quedando amante a las 3 de la mañana, pero viejo, chupame la mierda. Mucho gastas jugar al mundo de club ruso. Sí, yo también jugaba al Club Pinguy, boludo. Algunos decían, no se puede jugar, no se puede jugar, y me lo instalé hace poquito, boludo, y lo jugué como si no hubiera un mañana. Yo en Club Pinguy, coqueteaba chica, boludo, ¿qué te pensaste? Decía, venía a mi casa, te ponía en código. Yo jugué al Club Pinguy 3D, boludo, que es un juego re satónico. ¿Qué juego el Geometría? ¿Quién no? Espera, mejor dicho, ¿quién no jugó el Geometría? Yo en el 2020 me lo compré, boludo, y todavía lo tengo instalado a ICA con casi todos los personajes, amigo, estoy consciente de que no. ¿Cuál juego? Pará. El Geometría, el único nivel que me falta pasar, es RealLocker, me pasé todos los demos y todo eso, pero menos RealLocker. Encima pegué el 87%, o sea, es lo que me agarró un infarto, amigo. Yo creo que me... Yo me distraí en el año pasado, perdí dos veces en el primer nivel y lo desistaré. Nada, amigo. Me acuerdo cuando estudió, me tiraba, pedía, apenas perdía, tenía una... yo agarraba el celular, yo lo tiraba, boludo. Me arraste a mi casa. O le pegaba, pero ahora, ante tierra le digo, ah, vos me hiciste perder, vení para acá que me coja tu mamá. ¿Entonces como pierdo mucho el día del orden? ¿Ustedes jugaron a Candy Crush? No, amigo, yo nunca lo juego. Yo sí lo juego. Yo sí lo juego, para mí es divertido, no sé ustedes. ¿Alguien de ustedes jugó a Kornhanger? La re perdió. No, pero yo sí lo lavaba. No, de no enfermarse. No, de no enfermarse. De no enfermarse. No, pero yo se aseguró para el año 4500 OVXXXU Yo estoy asegurado para el año presente yo estoy asegurado hasta que la red inicial muera 2 días después se moría, viste amigo, yo estoy triste yo me muero en el 2022 ¿por qué? ¿porque vienen los zombies? no ¿por qué? porque me pajeo una vez al día no, amigo, no me mate bueno, yo no me pajeo ni una vez al día y sigo vivo una, una porque no me pajeo nada pero tengo los huevos más peligroso, amigo cero, y sigo vivo no, nunca es pecado tengo 11, master, y vos también así que cerrar el orto amigo, yo a los 11 ya no, a los 9 he empezado a ver paja, boli todavía no puedes notar una paja, boli nada, a ver yo ya no puedo no, ya no sé si es mi prima no, mentira hey, contamos historias tan insurridas así como de que nos pasó que vimos a alguien en Toyota que no era familia nuestra y todo eso eso es carajo hey, yo tengo una, una muy buena prima a ver uff, uff, amigo se con la prima siempre, boli se con la prima ¿qué pasa, boli? ¿qué pasa con tu prima? el Oxi se está a comprar condones tenía 8 años y se fue a comprar condones en el Oxi y la prima lo estaba esperando ahí en 4 me acuerdo que fue una vez esto no es joda, no, esto no es joda, no, yo le decía a mi primito que me, que se pongan, que me, que se basen en el pantalón de a ver no, pero igual me joda, es verdad yo con todo a mi primo le decía ponete en 4 no, por favor no, por favor ¿le decía eso? no para mí me mejor ¿cuál es el de Fortnite? el de Fortnite el de Fortnite mi manera de morir ¿cuál es el de Fortnite? no, no no, pero no, pero no no te pasa en el hotel eh, chicos, pregunta yo no me quiero decir una cosa que no tiene nada que ver mi mejor manera de morir sería dormir mientras que estoy durmiendo, amigo la mejor manera Duermo Yo duermo y muero Listo, amigo, duermo tranquilo Si quieren venir a alguien a chuparme la pija que vende Con permiso, si yo ya está muerto Bueno, por eso, ¿por qué vamos a estar de mi manera a morir? No, amigo, no me acuerdo ni lo puse ayer, boludo Bueno, tenemos que... Siempre lo habíamos cumplido de eso Y después tu primo le agarró un trauma Y no salía a su pieza porque tenía miedo de morir Es turbio ¡Ey, espera! ¿Este es que vio el demente? Que una chica se murió por una paloma ¿Este es que vio el demente? Ni imputidad Ey, si es turbio lo puedes contar Pero si no es turbio andas sacando el tema Bueno, entonces es que cortas ¿Cómo te vamos cortando en una misma cama? Y vos te sentabas al lado de la prima, ¿no? Y luego empezaste a tetearle Las pompis ¿Era? No, 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 aquí todos sentabas en la misma cama No, yo si fuera guas medio la pongo la ato ¿Era? Mismo manera de morir cerrando la puerta y peterle un pelo en el horto ¿Era? ¿Y qué pasó después? Soy papá Soy papá Soy papá Soy papá Soy papá Soy papá ¿Era? ¿Era? No, cada vez que... No, cada vez que... No, ya no me dice cubit Cada vez que villamán... Cada vez que villamán... Cada vez que villamán me programan, digamos... ¿Cómo explicártelo? ¿Cómo explicártelo? No hay manera de morir Sí, de acuerdo, le damos ese Onda, ¿cómo te lo puedo explicar? Explícamelo, amigo, tengo 13 años Ahora, tengo 12 Es que tengo que hacer que modificártelo Mándale mecha No me gusta, la verdad ¿Y qué pasó? 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 Yo hacía lo mismo, pero con mi primo, Er ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que nos mirábamos loco, empezábamos a comernos la boca ¿Qué pasó? No, no Sigo en directo Sigo en directo